Miles de salvadoreños se concentraron desde muy temprano, la tarde de este miércoles 18 en la Plaza Divino Salvador del Mundo, para disfrutar uno de los conciertos más esperados del 2019. La reconocida banda de pop latino, Basilos, se presentó en El Salvador de manera gratuita gracias a la gestión de la Alcaldía de San Salvador. Estoy contento de que nuestra gente de todos los rincones del país haya venido a disfrutar de este concierto, algo único que nunca se había hecho en San Salvador y que podemos tener el gusto en esta época de Navidad de darles este espectáculo tan especial con vacilos y que haya incluso mucha más gente de lo que nosotros esperábamos. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, a todos los que nos visitan de la capital, a a todos los que nos visitan de fuera de la capital y de fuera de nuestras fronteras también, que se les quiere muchísimo y nos sentimos muy orgullosos de poderles dar como Alcaldía de San Salvador este espectáculo, que se lo merecen. Personas de todo el territorio nacional llegaron a la plaza para disfrutar del show musical. Sí, emocionada de ver a vacilos, estoy desde las 11 de la mañana y alegre esperando que salga. Sí, vale la pena estar acá, aparte que es gratis, estoy agradecida con el alcalde, Néstor Mason, se lo agradecemos y gracias por traer este grupo. Súper emocionado de estar aquí compartiendo y disfrutando a la vez. Fíjate que estamos aquí desde una hora considerable, de las tres aquí humildemente siempre. Súper bien, me encanta que hagan actividades de este tipo gratis para que las personas puedan venir y convivir todos juntos. Además, hubo diferentes actividades previo a la presentación de vacilos, show de luces, show circense, la música de los hermanos Chaca y Drez y la banda salvadoreña cumbia negra. Informó para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.